Esta mañana, de forma simbólica, el Tribunal Supremo Electoral entregó el padrón electoral para la consulta popular sobre el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice a representantes de 30 agrupaciones políticas quienes recibieron el documento que confirma la inscripción de 7.578.000 empadronados para dicho proceso, luego de la respectiva depuración. De tal cuenta, la autoridad electoral instalará 19.578 juntas receptoras de votos y un estimado de 2.782 centros de votación para el plebiscito, con el que se espera iniciar el camino para la resolución definitiva del diferendo con Belice. Es la entrega simbólica del padrón electoral. Ustedes saben que lo que le da certeza precisamente a esa voluntad popular es ese padrón actualizado, depurado, porque es el instrumento idóneo para el registro de los votantes y también los que los habilita para poder depositar su voto. Pero además de eso, también el día de hoy, la licenciada Gloria López, directora electoral, hizo entrega del listado oficial de centros de votación.